La investigación de fibrilación auricular se ha convertido en un tratamiento de primera línea en algunos pacientes seleccionados, como así nos lo indican las guías de práctica clínica recientemente publicadas. Y estos pacientes que son sometidos a un procedimiento de ablación tienen una serie de riesgos durante el procedimiento que fundamentalmente son dos, el riesgo hemorrágico y el riesgo tromboembólico. Estos riesgos han sido cuantificados en el contexto del procedimiento de ablación en torno a un 1,3% de riesgo de taponamiento cardíaco, que sería una hemorragia grave, y en torno a un 0,2% de riesgo de ictus y un 0,7% de riesgo de accidente isquémico transitorio.